¡A toda vela, chicos! ¡Rápido! ¡A toda vela! ¡Cuidado! ¡A cubierto! ¡Pedulón! ¡Fragata! 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 ¡A la balanza! ¡A cubierto! ¡Venga, a media vela! ¡Venga, a media vela! ¡A toda vela! ¡A todo vela! ¡No, mi señal! ¡Venga, a media vela! ¡A media! ¡Bolas de cañón, ya! ¡Listo para disparar! ¡Agarrao! ¡Mirad! ¡Preparo, chico! ¡Una ganada! ¡Alto! ¡Y fuego! ¡Venga, a toda vela! ¡Venga, a toda vela! ¡Venga, a toda vela! ¡A toda vela! ¡Aún no! ¡Fuego! 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 ¡Dadme media vela! ¡No! ¡Sólo dos segundos más! ¡Disparad! ¡Dadme media vela, ya! ¡A media! ¡A toda vela! ¡Adelante, a toda vela! ¡Atención, Capitán! ¡Estamos en un lío, chicos! ¡Préparos y paro, mi hermano! ¡A todo el sentido de que no! ¡Metralla! ¡Alto! ¡Disparad! ¡A la de y millón por mí! ¡A recargar esas cosas! ¡Fuego! ¡Venga, a media vela! ¡Atención, Capitán! ¡Atención, Capitán! ¡Nos ha estado disparando! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Por la vila! ¡Listos para disparar! ¡Fuego! ¡Aún no! ¡Y fuego! ¡Ese viento nos prenda! ¡Fuego! ¡Parada completa! ¡Sin vela! ¡Sin vela! ¡Media vela, rápido! ¡Alto! ¡A media vela! ¡A media vela! ¡A media vela! ¡Una tarada! ¡Aún no! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡A orden! ¡Sólo dos segundos más! ¡Volemos! ¡A toda vela! ¡A la mansión! ¡Äh! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡A la mansión! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Vamos! ¡Dadme media vela ya! ¡A media! ¡Una parada! ¡Este viento con tu radio no se rena! ¡A mi señor! ¡Fuego! ¡Va a acabar con tu radio! ¡Y fuego! ¡Suscríbete! ¡Volemos! ¡Fuego! ¡Paradlo! ¡Sin velas, venga rápido! ¡Dadme media vela! ¡A toda vela! ¡Todo desplegado! ¡Más tranquilo! ¡Frenando a media vela! ¡Lo quiero a todo! ¡A toda vela! ¡Cuidado, capitán! ¡Frenando a media vela! ¡Frenando a media vela! ¡Frenando a media vela! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Recarazos! ¡A media vela! ¡Fuego! 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 ¡Nos disparo! ¡No quiero! ¡Nos disparo, Ligero! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Vamos hacia el viento! ¡Cambia de rumbo! ¡Hemos recargado! ¡Disparad! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Volvamos! ¡A toda vela, chicos! ¡Arrubriando! ¡Fuelo! ¡No montaremos mucho! ¡Y golpe de daño! ¡Una atalada! ¡Fuelo! ¡No! ¡Seguid en el rato para disparar! ¡Frenad a media vela! ¡Frenad a media vela! ¡Frenad a media vela! ¡No se han abierto el casto! ¡Hacemos aguas! ¡Dádmelo todo! ¡A toda vela! ¡A toda vela! ¡Venga! ¡A media vela! ¡Una atalada! ¡Ya listo para disparar! ¡Disparo ligero! ¡Détecamos! ¡Media vela! ¡Frenad a media vela! ¡Fuego! ¡A toda vela! ¡A toda vela! ¡Todo dispuesto! ¡Ya! ¡Alto! ¡Y fuego! ¡Ponedlo a media vela! ¡Frenad a media vela! ¡Ojo con los acantilados! ¡Más velocidad! ¡A toda vela! ¡Por ese viento! ¡Listos para disparar! ¡Fuego! ¡A media vela! ¡Más lento! ¡A media vela! ¡A media vela! ¡Frenad! ¡Frenad! ¡Sin velas! ¡Venga! ¡Media vela! ¡A toda vela! ¡Adelante! ¡Arrón la vela! ¡Prenad! ¡No! ¡Frenad! 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 ¡Yeah! ¡Frenad! ¡Frenad! ¡Fuego! ¡Fuego! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.